¿Perdón yo a ti, Aurelio? ¿Y tú me has pedido perdón cuando me has traicionado? Eres un animal. Y estoy hasta la madre de tus humillaciones. Agarra a mi hijo como pasaporte para entrar a esta casa. Una araña es mejor que tú, Mónica. ¡Cállate la boca, Aurelio! ¡Cállate! ¿Qué no ves que ya estoy araña? Yo ya estoy muy vieja para esto, por esto. Me quiero ir por esto. Váyase, ma. Ni creer que le voy a arreglar para que se quede. Si no se quiere quedar por sus nietos, pues mucho menos por mí, ¿verdad? Nada más que antes que se vaya, asegúrese de que esta perra se haya ido. No le vale madres que me esté traicionando. Tony. Mónica, te tenías preocupado. ¿Dónde estás? En México. Pero quiero verte. En unas horas estoy por allá. Ok. Filemón. Patrón. Como en unas tres horas va a estar llegando aquí Mónica Robles, ¿ok? Quiero que la trates como una princesa, ¿estamos? Lo que usted diga, patrón. ¿Cómo llevamos el tema del fugitivo? Nada. Y mire, don Tony, para serle sincero, tiempo que pasa, pues tiempo que se alejan las posibilidades de encontrarlo. Mire, aquí está la foto del sopilote. Ya tengo gente buscándolo. Y va a aparecer. Nada más es cuestión de ponerle en payment. Pues pónselo, Filemón. Pónselo, es tu trabajo. Oye, mi capi. Vamos al aeropuerto de Toluca. Ahí recargamos para cruzar el charco, ¿eh? ¿Qué pasó, mi niña? Siéntate aquí, mira, no te espantes, no muerdo. Oye, vitaminas. ¿Eh? A esta niña se la llevan al BF para que estén con su primo. Ya está. Y descansa, mi niña, porque luego te voy a ocupar. Se te ven los ojos que has pasado un ch... de cosas. Y con mi sobrino, pues, demostraste que es ley. El Víctor se ganó mi confianza y mi dealtar. Entre otras cosas que había ese ganado, como para que quisiera retirarse contigo, pues. Eso también se te ve en el semblante. Y la verdad, pues, no sé de qué te veo acá. ¿Quién habla? El sopi, vitaminas. Ajá. ¿Qué hacíamos en el infierno preparando el cajón para una carnita asada, panzón? Prefiero el cielo con el señor. A ver, a chance, San Pedro. El sopi está vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, pregúntale si quiere charmear. Que si quiere irse a España con nosotros, es que vamos a ocupar un ch... de gente. ¿Ya viste? Como diputado, ya te acomodaste, güey. ¿Dónde estás? Mira, ahí párate en Plaza Galería, sin circuito. Ahorita una troca por ti. ¿Sale, Pazón? Eso, vitaminas. Hay que reclutar más gente. Y mientras estemos en España, que el Isma se encargue de armarnos un pit. Ejército virinca. Está blanco. Eso, eh. Pase. Perdón. No, está bien. Pasa. No, nada. Venía a decirte que... que en cuanto podamos, nos lanzamos a ver lo de Nazareno. Ya están a punto de entregarnos el cuerpo. Perdón. Perdón, no... No sé qué es esto, sí. Agradecimiento. Deseo. Soledad. No sé qué... Pero me moría de ganas de besarte. Me van a hacer mucha falta, mis niños. Entonces, ¿por qué no se abandonan, esa abuela? Yo no los estoy abandonando a ellos, mi hija. Pero mírame, así como estoy, yo no les sirvo de nada. Yo ya no quiero seguir sufriendo. Ya. Ya sé de venirme a vivir unos meses contigo. A ver si así aprendo cómo. Mira, mira, lo mejor más adelante, cuando me sienta, mejor regreso para ver cómo estás, ¿sí? Porque ya vi que traes algo atorado ahí dentro, pero no me lo vas a decir, ¿no? ¿Qué va? No, mi hija, me conoces muy bien. Pero confórmate con saber que piense igual que tú. Esa es una vida de porquería. Me voy a ir a tomar un tequila. ¿Me acompañas? Sí, mi hija. Vamos, vamos. No, no, es una pequeña cantidad, pero es suficiente para detenerlo e interrogarlo. Llévenselo. No, 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 esperen, esperen, esperen. Tengo contacto directo con el presidente de la República. A ver, no quieren que él se entere de todo esto, ¿no? A ver, me puedes subir. Si estás amenazando, dijiste que tienes acceso al presidente. Adelante. A lo mejor es que saca de todo esto. Me explique, maña. Trabajo con una persona cercana al presidente. Y esta persona era su amante. No queremos armar un escándalo de todo esto, por Dios. Soto, pide la esperanza. Estás haciendo negocios con un general narcotraficante. Y no me digas que no. Porque escuché perfectamente lo que estabas diciendo. ¿Qué pasa? ¿Estás lavando...